Uripusu Colors Tengo curiosidad por saber cuál es el nombre de vuestro mix Se llama Bombacolor Party Mix Y se lo queremos dedicar a Dilia, Aru y Lobo y Patri Que no han podido venir a leer porque ando por ahí Que bonito, un aplauso por favor Pues chicos, muchísima suerte Que te vean el que manda, ¿dónde? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!